¿Qué cosas son las que han hecho posible que Alianza encuentre esta racha de resultados? En lo anímico es muy importante eso para nosotros. Anímicamente venimos bien, los triunfos nos dan mucha confianza y eso nos ha ayudado mucho. ¿Qué es un equipo duro que viene a hacer su partido, viene ganando, viene bien, viene en racha, como se dice, ¿no? Igual, ¿no? Se hablan de muchos incentivos y eso, pero eso es cosa de ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros más que todo, ¿no? ¿Estos equipos que vienen complicados con el tema del descenso, que vienen atrás, siempre resultan más duros? Suelen ser los partidos más difíciles, más complicados. Los que entre comillas los ves fáciles son los más complicados.